Música Querría animar a la gente a participar en la promoción del pase verde que estamos teniendo. Música De la subespecie de Berius, estos chimpancés occidentales que quedan en libertad. Nosotros nos hemos comprometido de una forma muy especial en la conservación de los chimpancés occidentales. En 2020 conseguimos, gracias al esfuerzo combinado de Biopar Valencia y Biopar Fongirola, que un pequeño chimpancé, un huérfano decomisado por la policía, fuera adoptado por nuestra familia de chimpancés. Esto revitaliza de una forma extraordinaria la genética de las poblaciones que quedan en los parques en Europa. Y en paralelo conseguimos, además, participar activamente en la conservación in situ de estos chimpancés, gracias a la Fundación Biopar, que apoya la Fundación del Instituto Jane Goodall. Y esto, si lo hacemos, es precisamente gracias a ti, gracias a esa aportación. De forma que, de todo corazón, desde mi posición dentro de la Fundación, quería darte, de verdad, unas sinceras, sinceras, sinceras felicitaciones y muchísimas gracias. ¡Gracias!